Las autoridades capturaron al hombre de 24 años, quien en un ataque de celos habría asesinado a su pareja sentimental en la vecina población de Yondó, Antioquia. El crimen se desenlazó, según las autoridades, luego de que las dos personas sostuvieron una riña. Tuvimos conocimiento que nos ingresa una llamada al 123, donde nos ponían conocimiento que en el barrio Nueva Esperanza, del municipio de Yondó, había una discusión. Una discusión, al parecer, por una riña intrafamiliar entre dos personas, una pareja. Al llegar la patrulla de la policía, se da cuenta de que la persona prácticamente se encuentra herida con un arma cortopunzante a la altura del abdomen. Y la persona que causó la herida trató de causarse daño a la altura del cuello y a la altura del brazo. Desafortunadamente, todo parece indicar que todo sucede por la ingesta de bebidas embriagantes. Ahora, el sindicado deberá pagar ante las autoridades por el delito de feminicidio. Este agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de feminicidio. En este momento, está pendiente la audiencia y esperamos que el juez Control de Garantías tome las mejores decisiones para que quede tras las rejas esta persona. El detenido, según la policía, no presentaba antecedentes judiciales. No tiene antecedentes. Sabemos que esta pareja llevaba aproximadamente en su relación de noviazgo 11 meses y convivían aproximadamente hace un mes. Frente a este nuevo caso de feminicidio, las autoridades invitaron a todas aquellas mujeres que están siendo víctimas de maltrato familiar a denunciar. Gracias. Gracias. Gracias.